Propósito de Empalmes, el alcalde de Bucaramanga, Manuel Francisco Azuero, y el alcalde electo Juan Carlos Cárdenas, continúan visitando las obras de la ciudad. Gracias al saneamiento fiscal y financiero, la administración pudo realizar varias obras para el disfrute de la comunidad, de las cuales se está dando cuenta el nuevo mandatario. Visitamos los escenarios deportivos a cargo del Instituto del Deporte del Inderbu, visitamos los centros de emprendimiento y el centro co-working del Instituto de Empleo, y visitamos las obras que ya están en su etapa final en la gran biblioteca Gabriel Turbay, que esta administración reconstruyó del abandono y del olvido en el que la corrupción la tenía. Para Manuel Francisco Azuero, en la actual administración se tuvo en cuenta todas las necesidades de la ciudadanía. Estas son apuestas sociales fundamentales, el deporte, la cultura y el emprendimiento, y evidencian el talante del nuevo gobierno, un gobierno comprometido, repito, con el progreso y el bienestar de todos los ciudadanos. La maratónica acción de Empalme continúa todos los días por parte del alcalde electo Juan Carlos Cárdenas.